¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí Dani. Bueno, vamos a ver el Block Farm Club, que se trata de este juego de plantas que es igual al Plant vs. Undead, pero un poco más económico y por ahora funciona. Aparentemente el dinero que generás con estas plantas los podés sacar por ahora, porque todo puede cambiar, ya lo hemos aprendido. Bueno, es fácil. Este juego se maneja con BFC, que es la Crypto, como sería el PBU del Plant, y las plantas que vos tenés generan gemas, que sería como el LE del otro juego. Bien, entonces les voy a mostrar cómo es este jueguito. La movida es así, acá estoy en el Shop, ven este botón, estoy aquí, y acá podemos comprar las macetas, podemos comprar el agua para regar, el insecticida, que es como el cuervo del otro juego, esto que no tengo idea qué es. Y acá están las plantas, el shimmy, es como el sampling del otro juego, el belacid, es como el sunflower, y acá tenemos plantas un poquito más potentes, y estas son otras plantas que tienen que ver con los dioses que ahora les voy a explicar. En principio este juego lo que tiene es que vos podés ser del sol o de la luna. En base a eso tenés horarios para hacer ciertas misiones, hay un video que hice sobre las misiones que lo pueden ver, y en base a tu, si vos elegís que sos del sol, bueno, te van a dar una tierra y vas a plantar tu planta del sol, y si sos de la luna, te van a dar una tierra para que plantes tu planta de la luna. Pero también nos van a dar otras cuatro tierras para plantar estas plantas, ¿no? Y le vamos a poner estas macetas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Es muy simple. Vamos a My Lands, yo cliqueo acá, yo ya lo abrí en otra pestaña, y cuando vas a My Lands, nuestras tierras, vas a esta parte, ¿ven? Acá yo estoy en My Lands. Entonces, aquí tengo mis cuatro tierras, que son gratuitas, donde voy a cosechar, a sembrar todo lo que son los retoños y todas esas cosas. Y acá, esta es la tierra de mi dios del sol. Bien, vamos por partes. Primero entro aquí. Entonces, bueno, cuando cliqueo, entro aquí. Van a ver que acá tengo mis cuatro tierras. Yo ya sembré mis dos jimis, uno acá, otro acá, mi gran sunflower, que en este caso es otro nombre, ya no me acuerdo cómo se llamaba, y esta que es Repower, ¿no? Que genera un montón de gemas. Como ven, es súper simple, porque acá te dice, bueno, este te genera 250 gemas, acá 72 horas. Y acá te pone ya la fecha donde vas a cosechar. Y en esta te dice 850, en 144 horas te dice la fecha exacta, y esta lo mismo, 1250 en 178 horas, y acá te dice la fecha que vas a cosechar. Esto es súper simple, cuando vos las plantás, tenés que tener agua. ¿Ven que yo acá tengo agua? Bien. Entonces, ¿qué hacemos con los 17 BFC que vamos a comprar para tener la granja full? En principio vamos a comprar dos jimis, vamos a comprar esta planta Power y esta que es re potente. Volvemos al shop. Entonces, me gasto 100 en este jimis. Perdón, me gasto otro 100 en este jimis. O sea, ya me gasté 200. Después compro un Belacid, que es el que me da 850. Y después me compro este, el Crystal, que está buenísimo, que me da 1250. En principio, tengo que poner una maceta cada uno. Son cuatro macetas, porque compré dos de estos, dos macetas. Compré una de estas, tres macetas. Y de estos cuatro macetas. Y el riego. ¿Bien? Entonces, yo cometí el error de cliquear dos veces y compré dos riegos, porque había entendido que un riego era una gota, cualquiera. Vos cuando comprás un riego, acá te dice bien, son 100 riegos. Entonces, comprás una sola vez. Entonces, acá te va a aparecer todo en este shop, en esta barra, lo que vos compres. De estas cuatro macetas, va a decir cuatro unidades, va a decir los riegos. Las plantas no aparecen acá, aparecen en otro lado. Bueno, compramos todo esto, ¿bien? Y ahí sí vamos a My Lands. Cuando vamos a My Lands, ustedes entran acá, esto lo van a ver vacío. Entonces, cuando cliquean, les vas a abrir un cartelito que dice, te aparecen las plantas que vos compraste. Entonces, te va a aparecer Jimmy y automáticamente un Spot. O sea, una maceta. Entonces, vos elegís el Jimmy y la maceta. Cliqueás y listo. Se abre el contrato inteligente y automáticamente te va a aparecer así, como que ya está sembrada. Hay que tener el agua, porque esto se riega automáticamente. No es como el plantas que tenés que regar ahí acá dos por tres. Vos tenés tus riegos y ya está. Y listo, te va a decir dos riegos. Bueno, lo mismo que haces en cada tierra. Cliqueás, se te abre dos ventanitas. Yo, como ya lo hice, no lo puedo mostrar. Básicamente, vas a ver la planta que compraste y la maceta que compraste. Las elegís y listo. Simple. Recontra, re fácil. Hay otros videos en YouTube para que vean ese proceso. Vean varios. Yo vi varios videos. Por eso lo entendí. Pero bueno, quería mostrar cómo armé mi huerta. Entonces, con esto me sobra PBU. Cualquiera. PBU, no es lo que dije. Me sobra BFS todavía. Entonces, con el resto que me sobra, voy a la otra tierra. A esta de acá. Vamos por partes. Entonces, dijimos que el juego me da cuatro tierras gratis para plantar estas plantitas. Y me da esta una vez que yo elijo el sol o la luna. Eso te vas acá a godes, a dioses, ¿no? Cliqueás acá, estoy clickeando. Y ahí vas a poder elegir qué querés. Si sos de la luna o del sol. Acá arriba, ¿ven? Yo ya elegí que soy del sol. Entonces, ya me dio la tierra. Entonces, yo acá, esto lo quería mostrar. Una vez que elegís el dios, te habilita una tierra más. Y ahí sí podés plantar, con lo que te resta de BFC, esta otra planta. Que en mi caso es del sol, porque yo elegí del sol. Si vas al shop, venga acá, podés elegir la del sol o la de la luna. Hoy aparecieron estos NFT. No sé qué son todavía. Ya lo investigaré, pero son caros. No tengo esta plata todavía. Así que, cuando la tenga, veremos. Bueno, volvemos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar de plata. Que es lo que más nos interesa. O al menos me interesa a mí. Esta planta me va a dar 450 gemas. Las otras, la de la otra tierra, la que vimos al principio, las cuatro, me van a generar una banda, un montón de gemas más. Yo ya hice el cálculo y todas esas gemas de las cuatro plantas, más la del sol, o sea, las gemas que me van a dar, las cuatro que tengo acá, más la que tengo acá. Es un total de 3050 gemas. Bien. Yo ya hice el cálculo y se los voy a mostrar. Entonces, cuando yo quiera cambiarlo, cuando lo junte, las gemas se te juntan acá. Si ustedes ven esta barra, acá está la data. Tengo dos tierras. Acá yo ya junté gemas con las misiones. Cuando coseche todo lo que está acá, me van a aparecer acá mis 3050 gemas, más estas 72 que son de la misión. Pero bueno, yo las voy a cambiar y cuando las cambio, vamos a ir para que entiendan cómo es. Para cambiar estas 3050 gemas, que me va a dar todo lo que yo invertí con 17 BFC, me voy a Exchange. Una vez que entro, vamos a ver estas gemas, cuántos BFC son. Ahí vamos a ver bien la aposta. Vamos a hablar de dinero. Entonces, entro al Exchange y acá puedo ver que estas 3050 gemas, que voy a juntar pronto, son... Ahora vamos a ver la cantidad de BFC que aparezcan acá. Ahora, tarda un poquito a tener paciencia, a mí me apareció. Son 30 con 50 BFC. Repito, lo que yo invertí con 17 BFC, que cambié acá en un principio, me va a generar con las cuatro plantas, más la quinta que es la del Dios, en mi caso la del Sol, me va a dar 3050 gemas. Esto convertido a BFC son 30.5 BFC. La pregunta es, ¿y cuántos dólares es esto? Bueno, entonces, vamos al PancakeSwap para ver cuántos estos BFC, que son 30.50, que me va a dar el juego. Vamos a escribirlo. Me dice que son estos BNB. Yo digo BNB porque compré con BNB todo, y tengo BNB en mi billetera Metamasa, entonces me interesa. Entonces voy acá y pego esto. Pongo la cantidad. Estos BNB son 32 dólares. Entonces, yo sé que en este momento, las gemas que me da este juego, con esas plantas que conté, más la del Sol, son 32 dólares, en tres o cuatro días más o menos. ¿Ven? Una semana podamos. Entonces, yo invertí 17 BFC. Bien, entonces, vamos, acordémonos de este número. Yo invertí 17 BFC. Estos 17 BFC son esta cantidad de BNB. Entonces, voy a mi conversor. Entonces, para hacer la cuenta final, es así. Yo invertí 16 dólares con 88. Entonces, para ver qué ganancia me dan, que me dan ganancia, es una locura, la cuenta final es 32 dólares con 16, menos, obviamente, este número. 16 con 88. Menos, 16 con 88. Entonces, finalmente, este juego, en una semana, me dan 15 dólares. O sea, recupero lo que hice, lo que puse, y me dio 15 dólares. Entonces, volvemos. No me voy a llenar de plata, no nos vamos a llenar de plata con esto. Pero, por ahora la podés recuperar. En mi experiencia, a mí me pasó con el Plantas vs. Ander, que no recupere la plata. Creo que puse 100 dólares por ahí, quedó atorado. El panorama es horrible, parece que hay que esperar a diciembre. No sé si me da gana de jugar, no tengo tiempo para poner, o sea, entré para ver si funcionaba, viste. Bueno, este juego, en esta instancia, hoy por hoy, tiene beneficio que la plata la podés sacar. Podés invertir, sacar y seguir jugando, si querés. Entonces, sabemos que puede cambiar. Hemos aprendido con el otro juego que las reglas cambian de un día para otro. Hoy por hoy, en este momento, hasta ahora, el juego sirve y te da una cierta ganancia. Bueno, quería compartir mi experiencia, espero que les haya servido. Dejo toda la data en la descripción. Si les gustó, pueden suscribirse a este canal, que tengo más videos sobre NFTs y cosas así. Si quieren hacer una colaboración, bienvenido sea. Les dejo mi billetera Metamask, para que pongan cualquier cripto que quieran enviarme. Es como al sombrero, a la gorra, este tutorial. Bueno, mi nombre es Dani, muchas gracias y aguante.